Hola chicos, les voy a contar esta próxima noticia. Natanael Cano estaba celebrando Carlos su cumpleaños en Cancún. Ahí todo bien, ¿verdad? Pero al parecer terminó en tremenda balacera. Porque según testigos, el cantante protagonizó una pelea dentro del local donde andaban, en el antro, y una persecución luego fuera del establecimiento. Cuando todo comenzó con una pelea con el hijo del dueño del lugar y supuestamente esta discusión se escaló a mayores, comenzó dentro de la discoteca y terminó en el estacionamiento. Pero, ¿sabes qué, Carlos? Su equipo de trabajo salió con esta declaración oficial y dicen, aseguran, que ni él, ni nadie de su equipo, ni ningún auto estuvo involucrado en ningún altercado y que toda la noticia es falsa. ¿Verdad? Que siempre salen estas cosas. Y fíjate, te digo qué lástima porque Natanael Cano, obviamente hemos seguido su carrera y hemos visto cómo realmente él ha madurado. Hay que decirlo de esa manera. O sea, Natanael al principio, me acuerdo que aquí en Miami, se ve involucrado en cuanta polémica había y yo siento que Natanael está muy sereno. Entonces, me choca también ver esto porque el hecho de que haya tenido una circunstancia con el dueño del establecimiento, que luego se le vincule con algo que no sabemos, no hay seguridad, nadie sabe si realmente fue causada por él. Si da mucha lástima. Si da mucha lástima. Y las imágenes que están saliendo es de esta camioneta, que fácilmente puede ser de cualquiera. Pero no aseguran que fue él ni su equipo, ¿no? Bueno, los medios... Al contrario, lo desvinculan. El equipo desvincula completamente, pero los medios al principio estaban diciendo que era de la camioneta de él y él sale a defenderse de que nada que ver. Ojalá todo se esclareca a Natanael Cano y obviamente que se haga justicia. No, 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 no Gracias por ver el video.